Si llego tarde a casa de andar luchando por esos mundos de Dios Llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor No me niegues un beso solo por eso mala mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, Rubén Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, Rubén Todo lo he entregado, te he regalado, todita mi juventud Y tú le das a cambio con tu desprecio, penas amargas de cruz No me niegues un beso solo por eso mala mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, Rubén Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, Rubén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!